Miembros de diferentes organizaciones de izquierda, entre ellas el Movimiento Popular Dominicano, MPD, Patria para Todos, PPT, entre otras, informaron este miércoles los detalles de una caminata pautada para realizarse el día 21 del mes en curso. El gran motivo es para que nos acompañen a la caminata que efectuaremos el domingo 21 de diciembre, partiendo de las 8 de la mañana de la Avenida Libertad con Duarte, hacia el Museo de la Semana Mirabal, en la comunidad de Ojo de Agua, Conuco, Salcedo, donde resposan los restos del comandante en jefe de todos los frentes guerrilleros. La caminata tiene como objetivo, además de rendir tributo a Manolo Tavares Justo y su compañero, expresar nuestro rechazo a la corrupción, a la impunidad, a la inseguridad ciudadana, a los altos costos de la vida y abusivos precios del combustible. Un rechazo a la mafia de los hidrocarburos, rechazo al desempleo, al tiempo exigir solución a los problemas comunitarios del campo y la ciudad y justicia para los policías que asesinaron a Mario Vladimir Cantigua Valdera. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.